Ah, de John. Sí, John Kennedy. John Kennedy, John Kennedy. Y von Kennedy. Escucha, no veo fútbol. No, te chupo un huevo. Todo me chupo un huevo. Es impresionante. Además de chuparme un huevo al fútbol, me pareció ridículo que 40.000 personas están muy bien, que vayan con la entrada. 100.000. No, pero que haya 150.000 atorrantes que fueron sin nada a echar la bola, a romper todo. No sé si viste que un padre le usó las becas al hijo del trabajo, ¿no? Eso me pareció. Tremendo. Horrible. La decadencia del Imperio Romano. Es horrible. Además, si vos me decís que, bueno, fueron hace quilombos, nada, se golpeaban el pecho como gorilas, ¿viste? Bueno, pero lo bueno es que perdimos Malvinas, pero ganamos ahora Ipanema, porque... ¿Pero sos de algún cuadro o de ninguno? Yo de Tigre. De Tigre porque vivís en Tigre. Vos mirá, yo tengo dos cosas buenas. Voté a Patricia Burley que perdió y voté a Tigre que está ahí. O sea que no discuto con nadie. Claro. Claro, estoy todo bien. Cuando todos discuten, más homilé y... Vos te vas a agarrar a la lancha y ya está. Yo voté a Patricia. Vos te fuiste al río y chavo. Al río, me fui tranquilo. ¿Pescaste algo? No, 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 no estoy pescando, no. No, no, no tenía tiempo, bueno, no se tenía un casamiento, entonces fui, vine, volví. Pero escuchame, cuando vas ahí en la lancha, vas, este, te relajás, lo disfrutás. Es un placer. Salud. Es un placer. ¿Cómo se llama, licencia náutica? No, todas las tarjetas que tiene. No, son de amigos. Ah, le vas a poner, no es que caballero leo que le puso la anampera. Gracias. ¿Querés que apague el aire más fácil? Sí, apagalo, flaco, porque vos. Sacamos todo, pasé el mismo. El hermano de Walt Disney. Sí, lo que pasa es que yo, a mí me gusta el frío. Mara, tengo que encontrarlo. Mara mía, mara mía. Este, ¿no? Mirá la gente de tarjeta que tiene. Esa es la licencia de conducir, pero de auto. Ese es registro. Ahí está. Ah, permiso. Mirá, ¿cómo está? Está la prefectura. La prefectura naval argentina, qué lindo. Patrón, yate, motor, Echecopar, Ángel, Pedro. Pedro. Está vencido hoy, nada, mentira. No, me muero, me muero. Grupo sanguíneo, ta, ta, ta. Alérgico, no. ¿Qué grupo sanguíneo sos, Isabel? A, positivo. A, positivo, sí. Tenemos la misma sangre. Me imagino que me vas a dar. ¿Y cómo es el examen de eso? ¿Eh? ¿Cómo es el examen para que te la depresione? Es muy complicado. Tenés que dar muchos exámenes. ¿En serio? ¿Te costaba marcha atrás? No, sí. Tenés que hacer retos. Tenés que dar muchos exámenes, estudiar mucho. Me gusta, ¿eh? Claro, porque hay muchas reglas que nosotros no conocemos. Hay uno que es para navegar en lancha, que es Timonel. Sí. Que anda por el Delta. Sí. Con este puede ser a Punta del Ete, a Brasil, porque es, podés conducir hasta más de 14 metros. Ok. Pero, para sacar esto fue un quilombo, porque hay que estudiar mucho. Ah, claro. ¿Qué te hacen estudiar? Las bollas, la profundidad. Por ejemplo, tenés que las marcaciones de bollas para entrar a los puertos. Claro. No es tan fácil. No es fácil manejar. Pero te gusta, es una cosa que estudiaste con gusto. Yo tenía bastante práctica por otros años. Este es el que más quiero, que es el otro del club. El lío que tenés en esa billetera. Vos viste lo que es la billetera de Longobardi, ¿no? No. Toda aburrida, toda perfecta. ¿No le viste a la billetera? No, no, no. El otro día hicimos media hora de pase con eso. Un embole, todo perfectito. No, pero no, yo duermo. ¿Sabés qué? Con Longobardi me duermo. Me marco la billetera de Longobardi. No digas así, Marcelo. Tiene todos los billetes para el mismo lado. No tiene tantos como vos. Un toque. Pero los tiene todos igual. ¿En serio? Sí, sí, sí. Con la carita todos para arriba. Tiene pocos, pero son más valiosos. Yo imagino a Longobardi haciendo el amor. No, no. Lo debe hacer con la ropa y pone una toalla abajo. Y no quiere que las sábanas le hagan pide. Bueno, en principio yo sería un éxito que lo hiciera. Sí, que lo haga, sí. ¿Cómo va a decir eso de Longobardi? Es que es un tipo aburrido. Yo ya estoy retirado. Ah, vos, pero él debe estar muy activo. Pueden estar retirados, Gaby, ya. Sí, obligado. A mí hace el amor me gusta, pero me cansa de sacarme los pantalones. No, ya hay un momento en el hombre que ya es un león. Herbívoro. Herbívoro. Eso le digo, pero vos viste en la sabana cuando está el león con las boscas en los párpados. Esa está en la suelta. Qué más gente triste, Gaby. Y le tiran la manotazo. La melena media pelada. Y los leoncitos juegan y dicen no me rompan la pelota. Y la león a casa y él dice hay algo para mí. Se desmorona el león. Qué imagínate. Así estoy yo. Nah, mentira. Es una pose. No, no, no. Mirá la camisa que te pusiste. Pero era la guerra total. A la guerra, al combate, cuerpo a cuerpo. Sí, bueno, entonces. Pero, qué sé yo, viste, hay épocas. A mí, por ejemplo, el fútbol no me gusta. Claro. Pero, por ejemplo, mientras estabas en la lancha el otro día navegando, ¿te enterabas cómo iba el partido o no? No, 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 no. Te enteré con la navegarte. Te enteraste porque no hubo pirotecnia, fuego artificial. Claro, por el silencio que había. Bueno, sí, sí. Hubo un país de silencio. No había gente en el agua en ningún lado. Y además después tuve esa cara de... Se me murió mi mamá, viste. Igual, sí, muy grave. Es que, pará, vos sabés que el corazón no distingue entre lo importante y lo importante. Que sufre, sufre. No es que dice, che, pará, esto no es tan importante. Bueno, porque no sabés. No quiero dar golpes bajos, pero cuando en la vida te pasaban cosas terribles, un partido de boca me echó un huevo. O un perdón, no le gusta. Pero la gente... No te importa, te importa. Me importa, me importa. No, no, es racional lo que vos decís, pero, viste, del fútbol es pasión. No, pero no puedo entender que hay gente... No entiende de razón. Hay gente que le dice, me quiero morir, perdió boca. Nuestro chico también, tu vieja, tenés papá y mamá. O sea, realmente, el fútbol es un juego que juegan los demás. Porque, además, lo que tampoco entiendo... Somos nosotros. ...es que el jugador sale de la cancha en un BMW cero con dos gatos infernales. Parece Borges diciendo 22 pelotudos corriendo atrás de la pelota. Y el gordo colgado en el colegio, con medio ojo al aire. ¡De Rampima viene el culo! ¡No, no, no! El único culo que se rompió es el culo. No, fracasado, le grito, fracasado, el tipo que se va a despertar. Claro, bueno, ya desperdiste, fracasado. Esperaba que se vea el bondi. No, la verdad que no, 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 eso no me gusta. No me gusta ser espectador de la vida de otro. No, está bien, está bien. Pero no tenés una pasión, algo que te apasione, te motive. Y bueno, el lanche, los autos. Bueno, eso sí, los autos. Cocinar, 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 las 24... ¿Se juntaron a comer el viernes a final? No, nos plantó de vuelta. No, porque no viniste. Como siempre. No, porque no viniste. Yo no recibí información. Ah, ¿no te dijeron? Tome, tira, tira, va, viva. Miente todo el tiempo. Me fui con Eduardo Arnequian a ver la trova Rosarina. ¿Y cómo estuvo? ¿Quiénes estuvieron, te acordás? El espectáculo es divino, ¿eh? ¿Quiénes estuvieron? Maglietto, Silvina Garré, Abonicio, Fandermolle. Mirá qué lindo. ¿Dónde fue eso? En el teatro... ¿Cómo se llama? ¿En Capital o en Rosario? En Capital. En Capital. No, está. Teatro... Teatro puta. Astro. No, ya te digo. Gran Rex. Mirá que yo laburé en ese teatro. Y la última nota... Ópera. Le hicimos con Héctor Caballero, ponen fuego. Mirá. Bueno, no importa. Y estuvo bueno. Estuvo excelente el espectáculo. Hasta que no encuentres el teatro no vas a parar. No, pará. Ya lo conozco. Lo único que no... No me agradó algo. No me gustan las bajadas de línea. Y... Coliseo. Coliseo. Es imposible, Bobby. Hermoso. El tema de los artistas está imposible. Está imposible porque, te digo, empieza... Lloré mucho, ¿eh? Con cada canción, Mirta de regreso... Yo no toqué nada. No, se prendió solo. Mmm, hay un fantasma. Mmm, papá, papá. Qué raro. El fantasma del tío de Figuris. Se prendió o se cortó la luz... Fuiste vos ahora, ¿no? Sí, se arrepentió. Ojo que no haya un fantasma. Ay, yo dije que esta radio hay que limpiarla. Ponga YouTube, cualquier cosa, y van a... Hay una energía rara. Hay una energía rara. Para mí es Longobardi. ¿Te acordás que había un fantasma en la otra radio? ¿Vos sabías? Ah, mentira. No. ¿Fantasma en la otra radio? Perdón. Mirá. ¡Nale, dale! Se prendió el aire acondicionado a las 12.04. 12.04. Uno más dos, tres, más cuatro, siete. Mirá. Siete. Impresionante. Increíble. 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 Puede venir el director Subirat, por favor. Llámenla a Subirat. Poneme música del fantasma, porque de verdad me preocupa. No, no, no. Un señor que cruzaba por la radio y lo habían visto todos. Ay, Dios, qué raro. Un señor de gorra. En serio, soy muy cabrón con estas cosas. Pará, pará. ¿En qué radio? Para mí no hay que... Pará, pará, pará. No jodan con esto. Pará. No jodan con esto, porque... No parimos hasta que venga un testigo, porque ya van a decir que yo digo... Pará, pará, pará. A mí también. De verdad, estas cosas me dan... Me da la vuelta, me da la vuelta. Por nieve, me da la vuelta. Yo siento que cuando empezás a faltarles el respeto... Sí, sí. A mí me da miedo esto. No jodan. En serio, no jodan, porque me pone mal. A mí también, eh. No, jamás le faltaría el respeto a eso. No, eso se va a terrible. Si te van a joder con esto, yo me voy. No, me levanten, me voy. Había un fantasma o no en Radio Arena. Pará, pensá lo que vas a contestar, porque yo me voy. Porque me da miedo esto. No, la verdad. Los viejos trabajadores de Rivadavia dicen que había... Un señor que daba vueltas. En las oficinas. Y además, Nancy... Alguien acaba de prender la dirección y no fue nadie de nosotros. Está Nancy. No, porque si Nancy te puede decir porque lo vio. Escuchame. Ahora, en el Maipo también hay. Vení, no, no, vení. No te vayas. ¿Puede ser que haya un fantasma acá ahora? Puede ser. Es muy probable. Ahí, es muy probable. Es el que se llevó los sueldos. Libia. No toques ese tema. Es un malo. No, pero de verdad. Si se lo van a tomar en joda. Yo con eso no jodo. En la otra radio, todos los trabajadores viejos te decían que era el señor que vivía ahí. Que murió ahí. Dicen que era un señor mayor de gorrita que pasaba delante tuyo. Se me pone la piel de asina. Me pone mal. Este tema, no. Me pone mal. Pará, pará. ¿Vos lo viste, Bavi? No, pero confío plenamente en lo que me dijeron. Vaya gente grande. Se hablaba como un laburante más. ¿Y qué se hace cuando hay una persona así? Te vas a la mierda. No, nada, nada. Yo sí que podés llamar a... Hay personas que los limpian. Perdón, yo... ¿Interactúa con las personas? No, no. Yo trabajé con muchos, en muchos teatros del país. Y en siete u ocho hay fantasmas. En Maipo. ¿Cómo vas a decir que hay fantasmas? Sí, sí. ¿Pero qué señales te hacen darte cuenta que hay fantasmas? Y, por ejemplo, golpean las ventanas muy fuertes. ¿Por qué habría que limpiarlos si son buenos a lo mejor? No, que van a ser buenos. ¿Por qué no son buenos? Depende, quizás están encerrados ahí, si quieren ir. ¿Ustedes saben la anécdota de mi tiroteo con mi mamá? No. ¿Ah, no sabés? No. Pero la saben todos los médicos. Yo termino... Bueno, termina todo, me llevo en el ambulancia, me cargan, llego al hospital y le pregunto a los que estaban conmigo dónde está mi mamá, cómo está. ¿Por qué? Porque se cruzó en el medio de los tiros. No, tu mamá murió hace 15 años. Y yo la vi a mi mamá de camisón para hacer así. ¡Ah, tremendo! Lo juro por la vida de mi tremendo. Tremendo, tremendo. No te puedo creer que te lo decís. Terrible, y la viste. La vi, la vi. Además, no solo la vi, sino que para mí era normal que estaba ahí preguntar. Bueno, está bien, vos estabas en shock. Calofríos. Claro, estabas en shock. Mira, mira, mira. O sea, vos, cuando haces esa pregunta, pensabas que tu mamá estaba viva. No, cuando yo hice esa pregunta, claro, ya había estado con... Pero pregunté por qué la había visto en el tiroteo. ¿Se está cerrando algo? ¿Eh? No, no, pero yo vi un reflejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, la cortina la estoy de al lado, ¿viste? Viste que no, no, no. Ah, pero eso es un cago. No, no, pero hubo un movimiento. Ahora quedó totalmente condicional. Hubo un movimiento. Se cerró una cortina. Ahora cuelgo una sábana y me quedo con clonario. A mí me da mucho miedo estas cosas. Está sugestionado. Señores. Ay, no, chicos. Señores. No, 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 no. Se encendió el aire acondicionado de vuelta. ¿Se prendió? Volvió a prenderse el aire acondicionado. No, no, mirá. Pará, pará. Acá hay un balón. Acá hay un balón. Pará, pará, pará. Es era Ouija. Pará, boludo. Vas a ver. Pará, pará, pará. Estaba ahí el control. No hay forma de... Sí, yo son toques. Chicos, les digo una cosa. Acá está todo en corto. Si no salimos ni al aire. Pará, boludo. Se prendió de vuelta el aire. Pero el milagro es que se prenda. Fue una respuesta a todo lo que está diciendo ustedes. No tenemos luz. Los que están viendo YouTube saben que ahí lo tocó. ¿Dónde estaba el control de voto? Ahí. ¿Lo tocaste vos? ¿El control? No, no lo toqué. ¿Lo tocaste vos? No juegues con esto. No, bueno. ¿Es el fantasma de la vez? ¿Qué fantasma es? Tampoco pensemos que hay un fantasma. Pensemos que están los cables conectados como el culo. Es lo más probable de esta radio. Sería un milagro que haya un fantasma. Si hay un fantasma. Está todo empalmado como el culo. Escuchá, esto es que es un fantasma. Déjame de joder. Haceme el pavo. Un segundo. Ahora le llamo la culpa a los fantasmas. Si hay un fantasma acá. Un segundo. Que se manifieste. ¡No! Pará, boludo. No, no. Quiero saber. No, no quiero saber. Si hay un fantasma acá que se manifieste ahora. Que prenda el aire. Que se manifieste ahora el fantasma. No, pero no. Callate, boludo. Ay, los fantasmas. No, no hay fantasma, listo. No, no, no. No es sordo, capaz. Quizás tiene su tiempo. Te lo llevas pegado. Menos mal. Vos sabés que el fantasma estaba esperando que vos le digas una orden para hablar. Dice que el fantasma pasó por el pasillo. Ahora ya hacemos viaje astral. Soy fantasma hace mil años para que este Gil me diga cuando tengo que hablar. Chica, anda la puta que viene con la sábana abajo de brazo. Anda, anda. Acá cuero. ¿Ves como esta sábana? Sufriendo con la sábana. Como un marido me tomo tres bonitos con la sábana. Para venir a hacer espandame. Son unos pelotos. Me pagaba más cuando hacía empanada. Adentro del traje de Gualdina y nada más. Yo no me burlo. El fantasma lo va a atacar a ustedes. No, si yo tengo esta trayectoria para escucharte a vos. Sí, claro. Me voy a hacer empanada. ¿Qué pasó, Lara? Acá en el chat tenemos algunos oyentes. Cuervo dice, por ejemplo, que los split pueden estar programados para que se prendan. Obviamente. La programación. Ya, buscarle, mirá que tenemos... Más de 5.000 personas. Perdón, acaba de decir Subirat que es un fantasma a la red. Ustedes dijeron, sí, claro, sí, claro. Chicos, tenemos a más y a milenio de candidatos. Estamos preocupados por los fantamas. A ver si me vamos a... ¿Querés que los fantamas? Por favor. Los fantamas están huyendo, no tengo ganas. Aquí venga, los fantamas. Agarrá al gobierno. Venga, los fantamas. Dejate de joder. Mirá si nos vamos a preocupar por los fantamas con estos dos delirantes que tenemos. No, por favor. No, lo que es peligroso... Había una época que la gente hacía viajes astrales, ¿no? Decían, en tres días hice un viaje. No, mentira. Los lamas del Tibet están 60 años para conseguir alfa. Entonces, pero se hace un preastral. Hay que tener cuidado con eso. Que es una ensoñación donde el alma se separa del cuerpo por seis segundos. No, es para hablar despacito porque tenemos la música para... ¿Lo que tomó Graña, el ayahuasca? No, no, el ayahuasca es buena. Y queda agarrado... El ayahuasca, boludo. Queda agarrado... ¿En Perú? Sí. ¿Estás acordando? Claro, sí, sí. Un informe de punto. En ese canal hay muchos que entran. Y quedás agarrado por un cordón de plata. Ajá. ¿Cuál es el peligro? Que en el momento que se te separa el alma del cuerpo por instantes, puede entrar lo que se llama un espíritu burlón. ¿Cuáles son los espíritus burlones? Los que se han suicidado. Los que hacen menos. Han tenido muertes tráginas y lo han elevado aún y están reptando. Que son los que trabajan las escuelas de espiritismo. ¿Están reptando? No. Están en un plano bajo. ¡Vete, vete, vete, vete! No doy una explicación. Si quieren creerla, creen. No, sí, sí. Está muy de moda todo esto. Que todos estos temas están muy de moda. Hay una serie nueva en Netflix que trata todos estos temas. Y la constelación. ¿Hace vos lo creés esto, Bobby? ¿Lo creés? Sí, claro, por supuesto. Mirá. Yo creo en la energía, creo en la elevación de energía. ¿Creés en las almas que quedaron ahí vagando? Creo en los espíritus errantes. Y hay espíritus del mal que no elevan. Porque vos tenés que pasar varios asestamentos. ¿Y qué hay ahí? Ahí está. Mirá, te voy a explicar por qué. Yo estudié mucho esto. ¿Por qué le cortaban la cabeza antes? El castigo era cortarte la cabeza. La guillotina. ¿Por qué? Porque separaban el cuerpo. Entonces el alma errante no encontraba el cuerpo. Ah, mirá. Entonces por eso cortaban las manos, por eso lo esperaban. Le cortaban las manos, mutilaban los cadáveres porque el cuerpo errante, el alma errante nunca más podía volver a encarnar en ese cuerpo. Entonces cuando era muy malo lo despedazaban para que... ¿Y en este lugar acá puede haber un alma errante? Acá ahora. Acá en esta radio... Hay muchos errantes. Escúchame. A la mañana. En esta radio no entran ni las almas errantes. Estamos nosotros. Ya bastante tiempo. A mí me dicen que Pizarro son alma errante, por ejemplo. Ah, mierda. Es la reencarnación de la picuja. Es el mismísimo demonio. No me lo nombré. No me lo nombré, por favor. ¿Por qué tenías que llegar ahí? Perdón, perdón. No, dicen que sufre transformaciones. ¿En serio? Sí. Sí. Y vos te das cuenta del aliento. Que se ha alimentado de los aumentos y cadáveres. Aliento. En serio, te hablo acá. Estás en un día. Estás en un día. Estás para el monólogo. Yo creo que a Pizarro hay que buscarlo a la madrugada y clavarle una estaca. Que es la única forma. Es Drácula. Sí, porque lo contás en todos los canales. Siempre te vas de todos lados. También Paraguay. Aparece. Pizarro aparece. Es una entidad. Y siempre dice, ¿por qué? Y siempre le digo, amigo, ¿por qué no le hablas a mí? Le decís de mí. Él quiere que el fantasma camine, pero no es así. Lo va caminando. ¿Y Longobardi también? Otro fantasma más. ¿En serio? Está terrible. Es un espíritu errante. Qué tremendo. Bueno, está errando ese rato. Guerra. Guerra. Es un... Podríamos decir que es un espíritu dormilón. Al contrario. Se levanta todo el día de la patroa. Sí, pero no se despierta. Es una cosa levantar de la patroa. Viene él, pero no su espíritu. Es la típica alma en pena. Y tiene el socio, viste, que se murió y nadie le avisó. No, ¿cómo? Sí, el hombre grande. Rochil. Rochil. No, está vivo. Está un zombi, ¿eh? Hace mucho murió Rochil. Como nadie le dijo, sigue veniendo publicidad. No, acá hay muchos. Yo te digo... ¿Nelson? Me lo mataron en dos guerras. Nah, mentira. Sí, ¿no? La última vez que me hizo una granada en Croacia. No, ¿cómo es? Croacia era en Ucrania, ¿no? En Ucrania. Lo que fue es que lo seguimos tomando porque no son caros, pero... Están regalados, tío. ¿Cómo se llama la...? Están de una. Ah, bueno, mirá, por ejemplo, si vos vas a la Recoleta... Sí. Te llevan a conocer las tumbas, o las chancaritas, los fantasmas. Y hay una chica, ¿cómo se llama? Felicita... Que tenían campos llenos de mar de plata, que la mató el novio el día de su amante, el día de su moda. Tremendo. Que dice que camina por la Recoleta de noche, camina por la Recoleta y se la ve. Un fantasma. No, eso me da miedo. Y te cuento algo más. ¿Viste el puente donde va Marina's Golf? Claro, sí. Ahí está la niña del puente, la fantasma. No, 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 boludo. Es una chica que murió hace mucho atropellada. Y se encabece. Las noches, en mucha tiniebla, se cruza la chica por el puente. Dice la gente. Tremendo. Vas manejando y te aparece un espectro. Te cruza un espectro por adelante. ¿Y qué pasa? Yo he mucho, pero hay que frenar. No, yo sé cómo... Me la llevo a ti a casa. ¿Qué voy a frenar? ¿Está loco? ¿El caso de mi amigo? No tocó ni los pedales. Pero ahí existe. ¿Y por qué todas esas cosas nos dan miedo? Teníamos que negociar con ellos. Mi maestro de meditación decía que había que hablar y negociar con los muertos. Decía que había que ir con los espíritus. A mí Majul me da más miedo. Por eso a los espíritus se les dejan muchas veces ofrendas, regalos. Para que no te jodan. Si convivís con él en la casa, compartís la casa. Yo me voy, la verdad. Me puso mal este tema. Tremendo. No, no, no. O con el fantasma no tuvo huevo o no prendió el aire. O con un pizarro, ¿eh? ¿En qué se parece una manita?